Hola amigos y bienvenidos a Solo Reacciones, soy Andrés y estamos con otra reacción Hoy estamos reaccionando a otro artista chileno, vale, esta va a ser la segunda reacción que hago a chilenos Porque un suscriptor me ha puesto reacción a estos dos chilenos y es lo que estoy haciendo, vale Hemos reaccionado algunas reaccionantes de Chiste MC, no se si lo habrá visto Y ahora estamos con portavoz, portavoz Y la que se llama Escribo Rap con R de la Revolución Así que nada, vamos a escuchar a portavoz, a ver que tal, gracias por los sugerencias chicos El chiste MC, el pasado estuvo buenísimo, me gustó mucho, chilenos Vale, y vamos a esto, vale, recordaros, subscribe, like, como siempre, vamos para allá Portavoz Recordad como estamos haciendo esto, me podéis poner en los comentarios lo que queráis Si queréis que reaccione otro artista, de cualquier otro país, no se, lo que queráis Que reaccione una cumbia, la reaccionamos, vale Ah, pero que tiene traducción al inglés, pero esto porque lo he puesto yo, vale, sí Porque lo he puesto aquí yo al inglés Vamos a ver si podemos cambiar esto Ah, déjamelo al inglés, no la enseña nadie, nada Venga, seguimos Volvemos Muy buen piano ahí, eh Vale su mente Tienes que reaccionamos Para que tomen conciencia Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza La ideología burguesa con su puta prensa Quieren cacharme, pero nací gritando Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda Mi texto es político, de un contexto político Crejado por decisiones políticas y significajes y mi rap político No es porque creo en políticos Es porque tengo mi propia opinión y visión crítica Uh, 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 esa barra ahí estuvo tremenda Líricamente muy bien, eh Muy bien Rap denuncia Muy bueno Buen, 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 buen Buen, buen, buen Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Citerna Y en cualquier lugar que venga a la muerte Bienvenida sea mi, déjase que a mi gente Prepárate, organizate y levanta la frente Identifica al enemigo, el futuro es el presente Y en cualquier lugar que venga a la muerte Bienvenida sea mi, déjase que a mi gente Entre tanta tele, competición y reggaetón Yo, el vivo rap con R de revolución Buena, buena, buena Entre tanta tele De competición y reggaetón Yo escribo rap con R de revolución Buena A ver Se ha pasado razón Que tal en inglés Entre mucha televisión, competición y reggaetón Yo escribo rap con R de revolución Está muy bueno líricamente también, eh Buena, buen, buen, buen Buen, buen, buen Bienvenida Bebade y vacilón Simplemente porque de carreta Ya habla reggaetón Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación Contándole a mi gente Como miente la televisión Yo también pienso por mí mismo Y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito Quiero poder popular y sigo firme y digno y digo Tú no harás que yo calle, ni los pagón me toman Tú no harás que yo pare, mejor que me lo coman Buen cambio, buen cambio de ahí Mi vocación, definición, contribución, mi posición Y está claro, raseamos con los pies en el barrio y ya No hacemos rap para el pueblo, somos el pueblo haciendo rap Y no vale una amiga lo que diga a todo el mundo Si los perros chillan significa que les puse Muy, muy, muy bueno Tremendo Buena barra Que venga la muerte, bienvenida sea mi Dejarse que a mi gente Entre tanta tele, competición y reggaetón Yo escribo rap con R de revolución Muy bueno de ese hook ahí Perfecto, eh, temazo Temazo, aparte que es real O sea, está real, o sea, es problema real Esto de hace cuánto fue Esto fue hace 10 años Esta canción 10 años Portavoz 2012 Y son problemas reales Es que todavía hay O sea, no ha cambiado El mundo no ha cambiado nada Eso sigue a peor cada vez Pero Tremendo Me gustó mucho Mucho La lírica Mucho, muy Eh, denunciando O sea No tiene por qué ser revolucionario Denunciar los problemas que se tiene en la sociedad Son problemas que hay Y es lo que hay, macho Muy, muy bueno Me gustó mucho O sea, eh, portavoz Me gustó bastante Y Chiste En sí que lo vimos antes También chileno Muy bien Muy bien por Chile Muy buenos raperos Buenas letras El otro también tenía muy buenas letras Y era muy, muy Mucho positivismo Mucha energía El otro también Muy bueno chavales Muchas gracias Por recomendarme esto Recordar Dejar en los comentarios Qué música queréis Qué queréis que haga Si os ha gustado También Subscribe And like chicos Muchas gracias Adiós Chao